Así lo dio a conocer este viernes la Comisión Nacional de Emergencias. A cinco días del paso de julia, dos cantones de la región Brunca se reparten 12 comunidades que permanecen incomunicadas. Se recuerda además que se mantienen 12 comunidades aisladas en la región Brunca, 10 en el cantón de Cotogruz y 2 en el cantón de Golfito. Principalmente por las labores de limpieza, habilitación de caminos y algunos problemas asociados con obstrucción de alcantarillado que ha imposibilitado el acceso a estas comunidades. Para el fin de semana se pronostica el paso de la Onda Tropical número 43. La región Brunca permanece en una alerta roja por parte de la CNE. De acuerdo a lo indicado por el Instituto Meteorológico Nacional, para este fin de semana tenemos el tránsito de la Onda Tropical número 43, lo cual viene a incrementar las lluvias en casi todas las regiones del país, aumentando la posibilidad de tener eventos de inundación y deslizamientos. Se recuerda a la población que la zona del Pacífico Sur mantiene una condición de alerta roja y una condición de alerta amarilla para las regiones del Pacífico Central, Pacífico Norte y Zona Norte, teniendo una alerta verde para la región del Valle Central. Los expertos piden prevención por el posible aumento de lluvias y la saturación de suelos. Por eso se recuerda a las poblaciones que se ubican principalmente en sitios de riesgo y vulnerables a eventos de inundación o deslizamientos, mantenerse muy vigilante de las lluvias y, cuando se presenten eventos intensos, permanecer vigilantes ante cualquier eventualidad, principalmente por desbordamiento de quebradas, ríos o incidentes de deslizamiento en zonas de la DEAS. En caso de tener alguna afectación, se recuerda a la población hacer el reporte correspondiente al sistema del 911. En Golfito todavía permanece un albergue con más de 100 personas.